El conductor Jorge Villalobos recibió un trato bastante descortés y humillantes por parte del productor Alejandro Esquivel. De acuerdo con información de Diario Basta, el integrante de Enamorándonos fue sacado de las instalaciones de televisión azteca por el productor sin explicación alguna. Jorge declaró lo siguiente dos puntos cerrar comillas yo fui a grabar el programa y todo iba normal entramos al primer bloque y en eso el productor Alejandro se me acerca y me saca del foro recalcando que por órdenes de directivos ya no podía estar ahí y ni siquiera me dejaron ir por mis cosas a camerinos, literal me trataron como un ratero. El motivo no queda del todo claro, sin embargo, se especula que está relacionado con su amistad con la exproductora de televisión azteca, Magda Rodríguez, actual encargada del programa hoy. Minutos antes de que Jorge llegara al foro decidió visitar a Magda, quien es su amiga y colega. Aparentemente esto no agradó a los directivos de televisión azteca y reaccionaron de manera exagerada a dos puntos cerrar comillas me vetaron de azteca, supongo que fue porque me tomé una foto con Magda Rodríguez en su oficina de Televisa y cuando llegué a azteca pasó que me corrieron. Magda es mi amiga y la fui a visitar, pero creo que el trato que recibí no fue el más apropiado que pude recibir, porque estuve en Enamorándonos participando muy leal. Aunque no está confirmado que esta sea la razón por la cual sacaron a Jorge, sí pone en duda el profesionalismo y consideración de televisión azteca.